¿Quiénes son esas horribles criaturas tan anaranjadas que están ahí? Son los Groncaloncas, trabajan aquí en la fábrica de Slorn Diles que los odio Saludos mis queridos usuarios de YouTube Aquí no estamos transmitiendo ni en vivo o peor en directo desde el búnker nuclear de Biblia Pelicomic Aunque ya no es un búnker Vean las situaciones Que llegamos a los 8000 seguidores, los 8000 suscriptores Y bueno, como es costumbre, YouTube me desmonetizó Ya que estamos llegando a los 8000 suscriptores, pensé en hacer una dinámica Así que ya hice la encuesta en la comunidad Y la mayoría dijo que hagamos esta dinámica ¿Quién es Biblia Pelicomic? Si es algo similar a lo que hace el bananero o a lo que hizo Dark Rooster Que nunca habla y el tipo gordo ¿Cómo lo desprecio? Simplemente, vamos a darle una verdadera razón a YouTube De por qué desmonetizarme Si, quiero que se grabe en un video Un video cortito, pueden usar una máscara O algo que tape No lo queendo Seguirá en un video puteándome Si, exacto, insultándome Mostrándome algún tipo de desprecio Pueden tratar de insultarme de una manera inteligente Como por ejemplo ¿Quién es Dark Rooster? Bueno, déjame que yo te lo digo ¿Cómo carajo se te ocurre insultar a los ponis, eh? Eso es un insulto para mí Puc chicas, mira Esta es mi novia Se llama Rarity Es hermosa buena onda Es más real que tu supuesta esposa Que dan desprosumiento Es más falta que un billete de 3 pesos Pendejo Mira, y encima usas a estas iguanas Y entonces en cuanto tengas suficientes videos O cuando lleguemos a retornar a mis suscriptores Haré un video recopilatorio Todo lo que tienen que hacer es Les poder una simple pregunta ¿Quién es Biblope y cómo? Pueden enviarme sus videos por Discord, Twitter Sí, porque ahora tengo una cuenta de Twitter Pero también está mi correo electrónico Que lo dejo aquí abajo Y cualquier otra forma de contacto Posiblemente la deje aquí abajo En la descripción Nos vemos ¡Ay! ¡Los odio! ¡Los odio! ¡Los odio! ¡Arruinaron mi vida! ¡Adiós! ¡Los odio!